Rebuleando andamos por las calles, buscándote para matarte y no vamos a descansar No dormiremos sin encontrarte, donde te nos paren de frente será tu final Afila tus cuchillos, o sea tu par de hagas, jala tus corillos Que si detrás te salva, que tenga gente, mucho menos carga Para y no creo que detrás tú salgas ¿Quién es? ¿Hace que hace que fracase? ¿Si quién es? ¿Hace que no importa lo que pase? ¿Quién es? Sigo el guillau de Alpachino, quien fue asesino Ya lo tanto diera, porque tu gente muriera, me zaragiera Voy a darle cadera, vera, el cabrero es adulto Si naciste en patria, chavo, te quedaste bruto Vete en las patas, se va a la carta, todo se agota, la vida cara se acabó Por ser un nara y te ataca, el asesino, ese soy yo, papá, el Alpachino Rebuleando andamos por las calles, buscándote para matarte y no vamos a descansar No dormiremos de encontrarte, deteneron pa' este frente será tu final Abila tu cuchillo, o sea, tu cual de acá, vale tu corillo Que si detrás de salva, que tenga gente, mucho menos carga Para y no creo, que detrás de tus salgas Cuida de tus salvas largas, son de cartones, poa, vale de verdad y no de goma Cuidado con uno de tus panas, no sé que te mate, deja de estar hablando disparate Yo es el alicante, no puedo coser bichote, soplo a potes Voy a tener que darte mal, pero cuida la cogiste después de grande Tú no sabes que eres juega, quítate la cargante Ya adelante, tira adelante, no falla, las cosas morirán El asesino aborrecido está, adelante, tira adelante, pa' que de estos meses Porque si no te aseguras, puede ser que esto te pese El asesino crece y hará que tu tamaño destruya y cuando destruya Quítate de calle y haga mucha, así que escuche, esto es una amenaza Y si no haces lo que te digo, mejor no salgas de tu casa Mejor no salgas de tu casa, pendejo, sentirás un Tocamos de la liga y gas haciendo el rubio y yo No hay más de matarlo y tirarlo, se que no es puente No el poder ni te voy a joder, sigo en la brega y contando billetes de a cien Ahora sentirás un par de plomo y no lo creerás Que yo fuera capaz de dar tu tipo y bajarte del cloro como fue No sabía que el primer que oí, solo dice que sale el piso Por tu carrizo, válvados, mirados por mi tierra Con tu sensación, captitud descarado, Jesús me había descargado Hace ser encargado, de matar tu apagado, quedan cegados, despiadados Pa' estallar, el alivio, el senso, el verso Mucho ha vivido, estoy hablando de tanto lío, no quiero tener que matarte El galante, gatillero de las noches, esta baño de sangre Todo el hambre se pudieron, murieron de hambre Cuando andamos por las calles, buscándote para matarte Y no vamos a descansar, no dormiremos hasta encontrarte Donde que no paren de frente, será tu final Afila tus cuchillos, sea tu cual de AK Jale a tu corillo, que si detrás te salga Que tenga gente, mucho menos carga Que el raparillo creo, que detrás te salga Re-Matándolos, reventándolos, contra el piso, restregándolos ¡Woo!